Pregunta Andrés desde Bogotá, ¿cuáles son los riesgos de interrumpir el embarazo? Cuando se realizan centros médicos habilitados para brindar el servicio de interrupción voluntaria de embarazo, los profesionales siguen estrictas normas de seguridad con el paciente. Sin embargo, aunque se sigan los más altos protocolos exigidos de atención, puede existir algún riesgo. Los más comunes son la hemorragia y la infección. Asociados específicamente al tratamiento de aborto legal, existe una baja probabilidad de riesgo, por ejemplo, la lesión uterina y la reacción alérgica a los medicamentos usados en el procedimiento. En caso de complicaciones, en Oriéntame usualmente estamos en la capacidad de manejarlas. De no ser así, contamos con el apoyo de otros centros de salud. Para ampliar la información puedes comunicarte con el número que aparece en pantalla